Sí, pero fue a ver los puestos y luego venían. Fue a ver y venían luego el traje que quita ya la azul. Todo completo. El azul. Es igual. Ah, bueno. Es que hay... Bien, por supuesto. ¿A qué hora la son? 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 Nosotros no vamos a ver nada. Yo vine a ver una cruza negra. Ya tuve mi mujer hablando con usted. Sí. Ahora mismo, era mi pie. Me gusta por el sombrero. Deja hacerle una y sí. No, 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 no. No, 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 no. Mi madre para descanse buscando sacos de azúcar para haceros la ropa. que venían de Cuba ese escapó de borrarlo pensé que lo intentaron pero no lo borraron ¿dónde tiene la tienda señorita? en el polígono de Harinaga en el cruce es que yo después de viejo estoy un poquito de cerro ya le iba a llamar la atención a él porque se aparaba aquí se peina aquí se peina ahí no decimos nada aquí es el encargado sigue haciendo algo ya que está el encargado leyendo el periódico ya eso se ve poco señora vamos a rezar para que no se pierda mira que forma de trabajar hay rapidez más rapidez tremenda ¿te imaginas que se le metan malo a los pueblos que uno en la cabeza? ¿cablos? por eso es el perro rápido y todo esto sale de aquí de la lana este que lleva a los espacios la gente lo vea en la casa buen día buen trabajo buen trabajo si a ver si lo dura ya lo vemos ya lo vemos ya lo vemos el símbolo de su colegio ¿cuál es el símbolo de tu colegio? la tara la tara la tiene grandísima esta con piedra está bonito y lo que le mande a usted mostrar acá también ¿y cómo te llamas tú? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿y tú? ¿sabes? ah, vale ya lo sé